Hay un tío de gente llena ¡Miren el movimiento! Ya nos ganaron Soldado enemigo acercándose El equipo enemigo te está recreando Evade y sobrevive El estúpido Ahí está, ahí está Ahí tiene ganas ¡Cúbrelo! ¡Pero cúbrelo! ¡No tengo balas! ¡Cúbrelo, si yo estoy contigo! ¡No tengo nada! ¡Movimiento! Acá cubre no estoy con pistola ¿Qué arma? ¡Amentralladora ligera! Pues ya con Diego Después la matan se caga y hay que revivirte ¡Qué elegancia la de Francia! No han looteado acá He quedado o no he ido? No, no he quedado ¡Ah caí de rotero! ¡Ah, que madera! ¡Tengo una pistola, tío! ¡Esta que cae! ¡Esta que cae! ¡Esta que cae! Pero p*** no todos se juntan Colocando playmode No hay gente que atrajo No hay gente que atrajo No hay gente que atrajo Dejalo, dejalo, dejalo No hay gente que burlar 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 Toma la tienda Enviado al gulag Peleará por una oportunidad De redesplegarse Movimiento Movimiento Hay que comprar chaleco Toma, 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 Diego Quien está conmigo Quien está conmigo Para darle el chaleco Yo, yo, dame p*** Suelta, suelta, rápido Blindaje aquí ¿Avantaron al otro? No hay uno, falta uno Quiero guardar pelota para el look Si no gana Para reírlo Espérate, p*** No, están mechando ¿Dónde está ese marido? ¿Qué? Tu compañero perdió la pelea Ahora volverá a la base Han revivido Han revivido Han revivido Han revivido Han revivido Han revivido Cambio de posición Toma, 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 Diego Toma Revíbelo tú No, no son, no son, no son No, no, no son No, 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 no son Un fusil aquí Cómprate chaleco Han revivido Dale, yo Dale, yo Dale, yo Ya no tengo ya Tiene 200, p*** Entrégate el equipo Yo pensé que decía chaleco, p*** Mierda Ah, te metes bloco ¿No? ¿Estás grabando cómo estamos haciendo la partida épica? Sí, sí, graba, graba El enemigo te perdió la pista Estás a salvo El gas estaba bajando Hay más plata, hay más plata Estoy en el baño, estoy en el baño escondido ¿Venía? ¿Venía? No Aquí estoy mejor de contigo No, 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 no Bala de fusil Yo tengo caja de balas Sube, sube, sube Oye, ¿qué es? Omea Oye, oye, oye Oye, no, 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 no Regla efectivo Marcador recibido Ataque de racimo enemigo Cúbrete Bien Oye, la caja, y la caja A pala, la Oye, no, no, no Lo han mandado mal, lo han mandado mal Acaba de abrir la puerta Han pedido caja, han pedido caja ¡Lo mío, lo mío, lo mío, lo mío! Acabo, lo carajo Oye, no, no Acabo, lo carajo Oye, no, no, no Acá la tiro Sube, 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 sube Ahí está El mundo necesita esto ¡Muchas, me atacharon! Todo, nada, todo, nada ¡A 3, a 3, a 3, a 3! ¡A 3, a 3, a 3, a 3! ¡A 3, a 3, a 3, a 3! ¡Puta, me ha agatado con granada! Oh, pero puta madre Pueden venir, weón No bajes, weón Están abajo mío, están abajo mío Ya subieron, ya subieron Pueden venir, pueden venir conmigo Te van a rematar ahorita, weón No, 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 aquí está aquí, weón Estaban conmigo, weón Estaban conmigo, ya vienes, ¿te digo? Ya habían subido, ya, weón Déjenme molestarla No, saltó, saltó ¿Tiene arma? Esto es el Gulag, sobrevive y podrás redesplegarte Ya, no, derecho, 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 derecho Pero si pierdes, estarás aquí Mi compañero perdió la pelea Ahora volverá a la base Es hora, soldado Destrózalos Bien hecho Atento al redespliegue No, maricón No acampé, dejencha de tu madre Uy, mi abarraba Tiene la cabeza, te mato todo Ah, está vivo, está vivo Ganame, ganame, ganame Están todos los carruñeros localizados Puta, que weón, está en el medio Caja de suministros lista para recolectarse Sacamos a los, habíamos hecho bien, weón Encontrar a los cojudos Uy, que sonido Destrozaron a tu compañero Ya no está entre nosotros Se había gente atras, no se tenía arma Ahora depende Es enorme, hacer otro equipo, weón Puta, pero si, weón Si peleo con una UCI del piso Y yo con un MP5, no, weón Argentivo actualizado A la siguiente ubicación Ah, si, si, si Si, weón ¿Qué? ¿La escopeta cuál? ¿La Origin? Esa es una cagada, weón Que, weón Ya, weón Pero Si me echas Con una UCI Y el otro, weón Con un MP5 Puta Se cacha, weón ¡Puño, weón! ¡Juvo! 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 Objetivo actualizado A la siguiente ubicación Diego salvando la partida Ahora lo matan, un francazo me lo está comprando Confirmo Diego Hay que ir a Heels, hay que campear en Heels Suscribanse y... A mi canal por favor gente Que lo sabe Lo sabe papá Tiene un seguidor Zona segura reubicada Que rico espalda Si Guay pa' no Guay pa' no Guay pa' no Entendido Dios no sabe pa' donde moverme Jajajajaj Objetivo principal cumplido Todas las caras de suministros encontradas Hay gente No hueon Estoy encontrando Estoy vinte en la caja hueon Hay gente ahí Hay gente Vete vete Kim vete Hay un fracotirador Hay un fracotirador Hay un fracotirador Donde está Diego hay un fracotirador Donde está Diego hay un fracotirador Acá está hueon Saca arriba Ven amigos adelante Ven Ven Kevin Ven Ven Si llega Compra compra Es un huevón No sabe que estamos sacados Uy Que hace este huevo No sabe Se abajo se abajo Se abajo se abajo Que en verde también hay huevo No acá hay uno Ven 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 Por que está tan lejos El movimiento Ven 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 No llegan los hueon Pero si alcanzo cuanto plata Ahí viene el gas Entrega de este Guave La cuareja Entrega de este Guave Este es nuevo Entrega de armamento Se dirige hacia allá Toma toma chalecos Sueltan chalecos Vamos a la zona segura Se dice chalecos Tira la caja de balas Tengo 6 chalecos Guave Si 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 El enemigo ya pasó por aquí. Diego, allí no había otro suyo. Los tres son tres. ¿Qué le haces, Duroy? Vuelve a la base para eliminar.